La mayoría de los productores saben lo que son las bandejas separadoras de partículas que arrancó como un protocolo en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Fernando Pacac, que además de ser un amigo está íntimamente vinculado con el tema del picado a través de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajero, él desarrolló un conjunto de bandejas separadoras de partículas para poder medir lo que son los estratos de partículas tanto en el picado como en la ración. ¿Y por qué digo tanto en el picado como en la ración? Porque muchas veces en el manejo de mixers, en la determinación de tamaño de picado, muchas veces hacemos comparaciones o hacemos estimaciones que no son más que estimaciones y hoy por hoy, ajustando la tecnología y ajustando la información, llegamos a resultados mucho más concretos. Encontramos con la metodología y después había solamente que adaptar el protocolo original de esas bandejas separadoras de la Universidad de Pensilvania, adaptarlos a la realidad argentina, que esas mismas proporciones que la Universidad de Pensilvania ya tiene muy bien tipificadas, las tengamos acá con otro protocolo de zarandeo, pero con esos mismos resultados. Entonces, que si en la bandeja superior te daba 10%, en la del medio 40% y en la siga 50%, esos resultados tengan una relación directa con los mismos datos que te daban las bandejas separadoras de partículas. Entonces, es un producto profesional, o sea, está pensado a conciencia, está hecho a conciencia. Creemos, o yo creo personalmente, después de haber estado mucho tiempo relacionado al rubro, hace 15 años que trabajo relacionado a los contratistas, que era una necesidad. Una necesidad de los contratistas para brindarle un servicio distinto a sus clientes, mostrarles realmente que el picado que están haciendo es lo que el cliente les pidió. Creo fervientemente que el cliente tiene que solicitarle a su contratista el silo que quiere, el tamaño que quiere, el procesado de gano que quiere, y tiene que tener una forma de evaluarlo. Y la única forma de evaluarlo es midiendo. No podemos ir y ir a ver dónde está descargando una tolva o dónde está descargando un chasis, agarrar un puñado de silo y verlo, y así con el masomenómetro que tenemos acostumbrado en Argentina, ver a ver si están bien las proporciones, si no tenemos ningún gran partido y demás. Mira, las bandejas miden 30 centímetros de lado, o sea, son cubos que miden 30 centímetros, cada bandeja, perdón, 30 centímetros de lado por 10 centímetros de alto. Son tres bandejas. En esta etapa estamos desarrollando la cuarta bandeja, lo que se le llama la cuarta bandeja, que en realidad es el tercer estrato, ¿no? La primera bandeja superior es de 19 milímetros, la segunda de 8 milímetros, y después está la ciega, que es en esta etapa inicial, ¿no? Ese estrés kit es un cubo de 30 centímetros de lado, se transporta en una caja, nosotros lo embalamos para que llegue correctamente a cualquier lado del país, incluso estamos ya en conversaciones con países vecinos como Uruguay, incluso también con Venezuela, con países de Centroamérica, viendo si podemos hacer algún tipo de exportación. Así que lo podés llevar en cualquier lado, o sea, es algo que no te ocupa, no tiene volumen, pesa menos de 3 kilos, o sea, es algo muy cómodo de transportar. Nosotros en el kit tiene todo un protocolo que va plastificado, o sea, no se les va a arruinar con el uso, viene un vaso medidor, digamos, donde va a poder medir la cantidad de forraje que hay que poner, aparte ese vaso también tiene unas reglas medidoras, en donde vos podés también medir la longitud teórica de corte, tener una ayuda a memoria de las proporciones, tener una ayuda a memoria si el grano está partido, digamos, tiene algunas cosas más de no solamente la bandeja, o del tipo de bandeja. Sí, ya se está comercializando hace un mes y medio, dos meses, estamos mandando a todo el país, incluso tenemos ya el mecanismo aseditado para mandar a otros países, los que quieran, se mandan por Credifin, se mandan por correo argentino, por cualquier vía, nos pueden encontrar en las redes sociales o en nuestra página web, es shakerbox.com.ar, y si no, nos buscan en las redes sociales como Shakerbox Argentina o Shakerbox. Gracias Iván, gracias Pablo, les mando un abrazo grande.